Bueno, el huracán Oscar, de categoría 1, de acuerdo con la escala Zafir Simpson, tocó tierra esta tarde en la isla de Cuba. Fue en la provincia de Guantánamo, con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora, con rachas de hasta 155. Se ubica a 145 kilómetros al este-noreste de Guantánamo y a 1,340 kilómetros de Quintana Roo. Oscar está causando lluvias intensas prácticamente en toda la isla, rachas de viento y oleaje elevado. Esto ocurre en medio de un apagón que inició la noche del jueves y que a la fecha no ha sido solucionado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!